Silvina Beers, muy buenos días, gracias por estar en contacto con No es lo que parece por Radio Plus de La Plata, la 96.7. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Un placer hablar con ustedes. No, por favor, el gusto la verdad es nuestro y la verdad, digo, voy a decir así, ayer, digo, porque buscando dentro de los teléfonos encuentro tu celular, digo, lo tendrá, no lo tendrá, todavía, la verdad me atendiste al toque, che, muchísimas gracias, ¿no? No, un placer, un placer, y bueno, vamos a aprovechar y darle un feliz Día del Maestro a todos los maestros de la provincia, pero un poquito atrasado, igual, bueno, ya lo mandamos por Twitter y Facebook, pero siempre es una alegría, digamos, celebrar el Día del Maestro, ¿no? Para estos trabajadores que tanto hacen por la educación y por los chicos, ¿no?, de nuestro país. Digo, te pregunto esto para empezar, digo, bueno, digo, les cuento que si entran en el muro, en el muro de Facebook de Silvina, este, que es Vir Silvina, ¿no?, con G empieza, digo, es apellido difícil, G, B, corta, I, R, T, Z, Silvina, este, tiene un mensaje del Día del Maestro, pero me gustó mucho lo que te puso Gladys, este, que dice, gracias por ser la maestra que nos acompaña y asesora para mejorar los destinos y los proyectos de la escuela pública. Digo, pero te pregunto esto, digo, ¿cómo fueron tus, digo, te acordás cómo fueron tus comienzos, digo, como maestra, dónde empezaste dando clases? Digo, porque vos originalmente, digo, hoy uno te ve en conectar igualdad y dice, guau, pero digo, arrancaste alguna vez en tu vida siendo una jovencita que eras maestra. Sí, vos sabés que, en realidad, a mí siempre me gustó mucho enseñar, entonces, en realidad, la verdad es que mi educación se despertó en el secundario. En el secundario yo era como la que enseñaba o ayudaba a mis compañeros cuando se llevaban materias, y, de hecho, en el secundario algunos me llamaban la maestra. Y ahí dije, bueno, la verdad que es por acá. Entonces, yo fui al Nacional Buenos Aires, con lo cual, en ese momento, yo tenía ingreso directo a la universidad, y dije, no, yo quiero ser maestra. Entonces, curiosamente, tuve que dar examen de ingreso al normal 10, porque en la facultad uno se recibía de licenciado, pero no podía ejercer como docente. Cosa que para mí realmente es un problema, porque, ¿cómo alguien puede ser licenciado en educación, pero sin haber sido docente, y sin haber tenido la experiencia del aula, y puede ser capacitador de docentes sin haber pasado por el aula? Pero en ese momento las cosas eran así, así que hice el profesorado de primaria en el normal 10, pero la verdad es que mi papá, que, bueno, él había terminado la secundaria y venía de muy abajo, mi abuelo era obrero, él quería que bajamos a la universidad, yo era buen promedio en la secundaria, y entonces me dijo, mirá, me dijo, yo haga hacemos una cosa, me dice, yo te ayudo económicamente, pero vos hacés el profesorado y en paralelo hacés la universidad, hacés la licenciatura en educación. Así que me anoté en paralelo en el profesorado en el normal 10, que hacía de mañana, y la facultad que hacía tarde-noche. Y, bueno, en el normal 10, la verdad es que me encantó, me encontré con profesores realmente maravillosos, me acuerdo una profesora de lengua que se llamaba Elena, había una profesora de matemática que había escrito un montón de libros sobre didáctica de la matemática, y ahí aprendí a ser maestra, la verdad es que era una carrera más práctica, menos teórica, tenía temas teóricos, sufrí mucho en música, ¿no, Carlos? ¿Sabés? Porque, te digo la verdad, o sea, canto el cumpleaños feliz y me quieren echar del barrio, por lo desentonada que soy. Así que en música la pasaba bastante mal porque tenía que aprender a cantar y no podía, ya tengo muy mal oído y demás. Bueno, y ahí empecé y después hice la residencia, estuve, trabajaba sobre todo en quinto y sexto grado, ¿no? Perdón, en sexto y séptimo grado, porque me gustaba trabajar con chicos más grandes y por áreas, y en general las maestras querían los grados más chicos. Así que empecé ahí y después enseguida, cuando estaba en quinto año de la facultad, yo iba a trabajar, iba a empezar en una escuela privada porque pagaban un poquito más, y me gané una beca del CONICET para investigadora. Y entonces ahí cambié, cambié la escuela primaria y me pasé a la universidad, y mi carrera ahí siguió ya rumbos más en el nivel universitario, pero siempre ayudando y colaborando, ¿no? Yo, digamos, mientras fui decana, por ejemplo, en la Universidad de San Andrés, de la Escuela de Educación, trabajaba en la Escuela Santo Domingo Sabio, en la Cava, en la Mariquita Sánchez de Thompson, también en dos escuelas de la Villa de la Cava en San Isidro, y trataba de colaborar y ayudar en lo que podía. Y así empezó mi carrera, y en el 2001 la verdad que dije, bueno, acá hay que hacer algo un poquito más práctico, y la verdad es que siempre me gustó estar en las escuelas. Así que ahí un poco, volví con proyectos de colaboración con escuelas. Un proyecto muy importante fue desde la UNESCO, lo hicimos desde el IPI UNESCO, que se llamó Escuelas del Bicentenario. Bueno, de eso ahí me quería parar, porque ahí fue donde te conocí, cuando estabas con eso, con el proyecto Escuelas del Bicentenario. Ahí fue donde te conocí cuando, bueno, yo lo voy a decir así. Me he hecho muy mal, Carlos, ¿me podrán dar más retorno? Sí, sí, por favor. ¿Ahora nos escuchás mejor? Mejor, sí, ahora sí. No, que decía, digo, ahí me quería detener, porque casualmente era una de las preguntas que tenía prevista, digo, porque yo en realidad te conocí, digo, bueno, así, digo, lamentablemente fallecido, cuando yo trabajaba con Nicolás D'Alessio, y vos estabas en el proyecto Escuelas del Bicentenario. Digo, la verdad, contanos un poco de eso, digo, porque fue un proyecto, digo, muy atractivo, un proyecto muy interesante, digo, de gestión y de ayuda, digo, a escuelas, ¿no? Mirá, a mí, digamos, la verdad es que me gustaba mucho y siempre me gustó acompañar a directivos y docentes. Y mi pregunta era, bueno, uno, todos los maestros y directivos, creo que más o menos sabríamos cómo ayudar a una escuela, o qué hacer, o cuántos recursos se necesitan para mejorarla, etcétera. Pero la pregunta era, ¿cómo hacemos para colaborar, o cómo podemos acompañar a directivos y maestros de las escuelas que trabajan con los chicos más pobres, de las escuelas más vulnerables del país? Y ahí hicimos este proyecto de ayuda a doscientas escuelas, trabajamos en El Chaco, en Corrientes, en Tucumán, en Santa Cruz, en Provincia de Buenos Aires, en doscientas escuelas que tenían un índice de vulnerabilidad, que es un dato que tiene el Ministerio, un índice de vulnerabilidad muy alto, o sea, que son escuelas que atienden a población muy pobre. Y bueno, y lo que hacíamos es básicamente acompañar a las escuelas, teníamos un trabajo junto a los directores, pero no era un... al revés, digamos, yo te diría, si algo aprendí en mi vida fue de los directores y de los maestros en todos los proyectos en donde estuve. Si vos me dijeras, ¿cuál fue mi universidad? Porque nosotros no íbamos a decirles lo que tenían que hacer, sino les preguntábamos qué necesitan y cómo les podemos ayudar, obviamente para alcanzar los objetivos que tiene que tener una escuela, que es que todos los chicos aprendan contenidos socialmente significativos. Entonces, ¿cómo te podemos acompañar? ¿Qué necesitas para que los chicos aprendan? Y bueno, y ahí hicimos, digamos, mucho trabajo con los directores y con los inspectores o supervisores, de acuerdo a la provincia, que ya se denominan diferente, en gestión, que siempre nos agradece mucho. De hecho, yo esta semana fui a Caleta Olivia, ¿no? A trabajar con los directores, que siempre agradecen los trabajos más de talleres, de enseñar a armar equipos y demás. Y paralelamente íbamos viendo si, bueno, en las escuelas estas los chicos repetían menos porque aprendían más, ¿no? No, no, no es esta idea de o no repiten y pasan todos, o aprenden algunos y repiten muchos. Esta dicotomía no es posible en educación. Nosotros creemos en una tercera posición, es que los chicos, todos los chicos pueden aprender y, por tanto, todos los chicos pueden pasar habiendo aprendido, ¿no? Este es el gran desafío, porque se sabe que la repitencia, el chico que repite, el chico que baja la autoestima, el chico que después termina teniendo grandes problemas en los colegios. Por ejemplo, en unas pruebas internacionales que se toman, en Argentina, si vos sacás, digamos, no considerás a los chicos que repitieron, Argentina está por sobre muchos países y primero en América Latina. O sea que la repitencia, lejos de ayudar al chico a mejorar, le empeora, digamos, el rendimiento académico, ¿no? A ver, digo, justo, digo, bueno, te fuiste con, digo, de ir contando la historia, derivaste en este tema tan concreto, digo, y te pregunto esto, digo, porque, digo, bueno, digo, hay medios que son sensacionalistas, hay programas que son sensacionalistas, venden con el sensacionalismo, y no sé si anoche te tomaste unos minutos y viste Intratables de casualidad, ¿no?, que tocaron el tema... No, 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 no veo mucha tele, la verdad. No, no te perdí, digo, en realidad no te perdiste nada, yo digo, digamos, en realidad, bueno, lo miré un rato y en un momento salió toda esta historia de... del tema de repetir o no repetir, con lo cual periodistas y algunos docentes lo que decían, bueno, era que el Estado es, digo, hoy en el secundario, así, que pasen todos, digo, digo, ¿qué hay de mitos y verdades, digo, de cómo se trabaja esta cuestión de, digamos, de lo que estabas contando, ¿no?, digo, de la repetir... Claro, mira, a mí lo que me parece es que, bueno, o sea, obviamente la tele tiene que ser más sensacionalista que otra cosa, pero, a ver, para empezar, digamos, todos los estudios internacionales y nacionales sobre la repitencia muestran que un chico por repetir no aprende más, porque, ¿qué es la repitencia? Es suponer que, porque yo le diga dos veces lo mismo a un chico, el chico va a entender lo que no entendió antes y dinácticamente, pedagógicamente, todos sabemos que eso no sucede. O sea, si vos no entendés, por ejemplo, el concepto de, no sé, meseta, entonces, si yo te digo, mira, la meseta es una extensa superficie llana, elevada a algunos centenares de metros sobre el nivel del mar, entonces vos levantás la mano y me decís, mire, yo no entiendo lo que es una meseta, entonces, vamos a suponer en un caso, yo digo, bueno, te lo explico, la meseta es una extensa superficie llana, elevada a algunos centenares de metros sobre el nivel del mar. Vos lo entendiste, ¿no? Yo te repetí dos veces lo mismo. Para que vos entiendas lo que es una meseta, yo te tendría que, en vez de hablar, mostrarte fotos, mostrarte la diferencia entre una meseta y una llanura, mostrarte videos sobre las mesetas, mostrar un montón de cuestiones que, obviamente, si yo no trabajo didácticamente con otras estrategias sobre ese concepto, a vos no te lo van a permitir entender. ¿Se entiende el punto ahora? Si yo voy a repetir a un chico, yo lo siento dos veces en el mismo lugar, y la profesora le va a repetir dos veces lo mismo que ya dijo, ese chico no va a aprender más. Entonces, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿nosotros qué queremos? Que los chicos aprendan. O, digamos, cuando no entienden, simplemente los calificamos de vagos. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, ah, si vos no aprendés lo que es una meseta, yo, en realidad, te califico de vago. Pero muchos chicos, la mayoría, no son vagos. Muchos no estudian porque no comprenden. Por ejemplo, el otro día estábamos en un programa radio y hablamos con una de las chicas que fue ganadora de este concurso de programación y matemática donde la Argentina salió más arriba que los estudiantes de Harvard, ¿no? Y ella decía que ella preparaba chicos. Y yo decía, el problema de los chicos en matemática es que tratan de enseñarles conceptos matemáticos muy difíciles y los chicos no entienden lo que es la suma. ¿Se entiende, Carlos? Sí, sí, se entiende perfectamente. Sí, sí. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar estrategias. O sea, primero detectar ya a principio de año a los chicos que tienen algún problema, incluso a aquellos que no quieren estudiar o que tienen alguna dificultad. Y trabajar con esos chicos para encontrar estrategias que les permitan entender, uno, los conceptos, y dos, ¿qué tienen que estudiar? Podemos trabajar con los papás, con los tutores, con los tíos, con los propios chicos, podemos buscar al gabinete de la escuela o del distrito. ¿Se entiende el punto? Pero realmente esta idea de que un docente exigente, que eso se da en el secundario, por suerte en el primario se da menos, un buen docente es el que manda 70% a los chicos a exámenes, es un docente que realmente, primero, no exige bien, y segundo, tampoco hace bien su trabajo. ¿Por qué un 70% a los chicos a exámenes? Es que uno no enseñó bien. Porque si uno enseña bien, el otro tiene que aprender. ¿Se entiende el punto? Sí, se entiende. Claro que se entiende perfectamente lo que estás diciendo. Claro, para evitar, digamos, este flastelo de la repitencia, hay que trabajar desde el principio de año, acompañado por el director, con recursos como ahora ofrecen las netbooks para que los chicos, por ejemplo, uno no tenga que aprender de memoria lo que es una meseta, sino que lo pueda ver. Tiene que buscar, no se tiene que preocupar tanto por llegar hasta la última coma del programa, sino por, digamos, garantizar que los chicos aprendan a pensar. Tenemos que trabajar juntos para entender que las pruebas son evaluaciones para los chicos y también para nosotros los docentes. Por ejemplo, yo tengo una amiga que ella toma una prueba y a todos los chicos o a la mayoría le va mal, ella no le pone nota a la prueba, ella vuelve a explicar el tema y vuelve a tomar la prueba. Porque dice, bueno, entonces algo enseñé mal. Y le va bárbaro. Y los chicos aprenden un montón y la quieren y la respetan. Pero tampoco hay que hacerse amiga de los chicos, ¿no? O sea, yo no estoy pidiendo ni recomiendo, ¿no? Ni la demagogia, ni hablemos todos en lenguaje adolescente, ni llenemos de insultos o de palabras que utilizan comúnmente los chicos las aulas, de ninguna manera. Porque nosotros estamos trabajando con lo que nosotros llamamos socialización secundaria, ¿no? O sea, formamos a los chicos para que puedan entrar al mercado de trabajo, ¿no? No formamos a los chicos para que puedan tener un lenguaje hipercoloquial que es el que tienen con sus pares o con sus familiares a veces. Te pregunto esto, Silvina, digo, ¿qué significó en la educación argentina Conectar Igualdad? Conectar Igualdad la verdad que es un programa que está revolucionando, que tiene el potencial, diría, de revolucionar la educación argentina. Digo el potencial porque como siempre el principal protagonista de cualquier programa es el docente, no la herramienta. Pero Conectar Igualdad viene a ofrecer al sistema educativo y especialmente a la secundaria y a los chicos de educación especial. Y como vos dijiste a los profesorados, vos señalabas... Sí, sí, me llamó la atención eso ayer, ¿no? ...González. Ser los primeros, digamos, en los primeros años que se entrega, ¿no?, la netbook, porque todo el resto ya la tiene. Significa la posibilidad de poder trabajar en educación como se debe trabajar en el siglo XXI. O sea, significa, por ejemplo, una cosa que yo siempre recordaba, ¿no? O sea, cuando yo estaba en sexto y séptimo grado y quería enseñar historia o geografía, iba a la mapoteca, me traía un mapa y el mapa estaba lleno de agujeros, estaba saltado, salido. Entonces, yo a veces a los chicos les decía, bueno, supongamos que acá, que hay un agujero, está la provincia de Córdoba. Entonces, acá hubo una universidad, era... Hoy los chicos con las computadoras tienen mapas de Argentina, del mundo, tienen programas como Stellarium, donde los chicos simplemente ponen una latitud y una longitud y se ve que, si es de mañana, de tarde, de noche, se ven las estrellas de esa latitud. O sea, que el cielo quiere, por ejemplo, ver cómo están los chicos hoy en Shanghái o qué tique si es de mañana o de noche, marca la latitud y la longitud de Shanghái y simplemente desaparece el cielo de Shanghái. Entonces, son programas que tienen realmente un potencial o en química, ¿no? Lo que antes hacíamos en el pizarrón. Hoy los chicos miran, ven en un video cómo los átomos se enlazan o no, convirtiéndose en moléculas. Con esta igualdad, digamos, yo creo que es muy complementario, vos sabés que en el 2006 se sanciona la Ley Nacional de Educación que por primera vez en el país hace a la educación secundaria obligatoria todos los años, desde el primero al último año de la secundaria. Mi hipótesis, obviamente, nunca lo pregunté, es que, bueno, la Presidenta dijo, bueno, yo voy a, si, digamos, en la anterior presidencia se hizo obligatoria la educación secundaria, necesitamos dar a los estudiantes herramientas. Entonces, cuando la Presidenta decide y decide ofrecer Conectar Igualdad, no es una entrega de netbooks, es un programa pedagógico para que todos los estudiantes, muchos de los cuales ingresan a la secundaria por primera vez, tengan una herramienta interesante para trabajar de un modo diferente en la secundaria. Ahora, si el docente no la usa, si el docente no la aprovecha, entonces, esto no va a ser un programa con éxito. Por suerte, muchísimos docentes y cada vez más se usan en clase y también mucho para hacer los deberes. Pero, por ejemplo, nosotros hoy en la Argentina y es algo de lo que todos los docentes tenemos que estar orgullosos, tenemos el mayor porcentaje de chicos escolarizados en el nivel secundario. Tenemos el 84% de chicos escolarizados y Chile, que es el país que nos sigue en América Latina, tiene el 82% de chicos escolarizados en secundaria. Y no solo eso. Estos son datos de la UNESCO, ¿sí? Por eso a veces los programas de televisión me preocupan porque no cuentan con datos, hacen un debate sin ningún dato o hacen qué es mejor, repetir o no repetir y no saben que hay bibliotecas escritas sobre el problema de la repitencia y las bibliotecas no se dividen en dos. Todas las bibliotecas dicen que la repitencia es mala para los estudiantes y no garantiza una mejor calidad de aprendizaje. No hay media biblioteca para acá y media para allá. Y la otra cosa, digamos, que te estaba diciendo es que no solo tenemos 84% de los chicos en la secundaria con todos los esfuerzos que esto implica para los docentes, para todos los trabajadores docentes, sino que 20%, aumentó un 20% los chicos que ingresan del primer quintil de ingreso. los chicos más pobres están en la secundaria hoy. y eso es justicia social, justicia educacional e igualdad de oportunidades. ¿Se entiende, Carlos? Ese es el país que nosotros queremos, un país donde todos, o sea, igual hay desafíos porque nosotros queremos el 100%, del 84% el 100%, todavía nos falta un 16% de chicos en la secundaria. pero este aumento de escolarización en la secundaria realmente es un tema que vale la pena destacar, ¿no? Y es que a veces ciertos sectores conservadores y que no valoran lo que es la educación para garantizar la igualdad de oportunidades y lo importante que es la educación para los sectores más pobres, dicen, ¡ay! dicen Argentina la tasa de graduación en secundaria es más baja que en X país. No se mide junto a la graduación nunca que en el IDEM o en cualquier país uno puede decir, bueno, en este país de 10 millones de habitantes solo un chico va a ir a la escuela, uno solo va a ir a la escuela. Entonces, ¿qué pasa? Ese que va a la escuela se gradúa en la secundaria y además saca 10 en todas las pruebas entonces le va a bárbaro en todas las pruebas internacionales y además tienen una tasa de graduación del 100% pero ese no es el país que queremos nosotros, no es el país que quieren nuestros docentes, no es el país que quieren nuestro país, nosotros queremos un país donde todos los chicos estén en la secundaria. ¿Se entiende Carlos el punto y por qué conectar igualdad viene a ser tan importante? Y te pregunto esto Silvina, en ese contexto digo, ¿qué es lo? Digo, a ver, digo, ¿qué tan real es eso? Digo, de que la tasa de ingreso al secundario es enorme y después a mitad de camino digo, bueno, digo, a ver, el voz popular que se quedan muchos. Sí, 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 es real, es real. La tasa de escolarización es del 84%, pero también tenemos en los últimos tres años en secundario una deserción del 14%. Entonces, uno de los importantísimos desafíos es no sólo que los chicos lleguen al secundario, sino que terminen en ese secundario es reducir la deserción que se da en los últimos, bueno, los últimos tres años en provincia, los últimos dos años en capital, de acuerdo a la jurisdicción donde estés, y también en los primeros años del secundario tenemos que bajar la repitencia que baja un poquito pero todavía están en niveles muy altos porque además vemos que los chicos que desertan en el segundo ciclo son los que repiten en el primero. Totalmente esto es uno de los grandes desafíos de la escuela argentina. Ahora, son desafíos con los que hay que lidiar, son desafíos que queremos enfrentar, pero para poder tener esos desafíos nosotros primero tenemos que tener a todos los chicos adentro del secundario y claro que nos enfrentamos con nuevos problemas y con problemas que obviamente a los profesores que por lo menos no somos tan jóvenes son problemas con los que nos cuesta lidiar y lo digo porque a mí también cuando hay clases en la universidad me cuesta lidiar con ciertos temas o sea, por ejemplo con el chico que puede prestar atención a lo que estamos diciendo y además está haciendo otra cosa y nos ponemos nerviosos y entonces también está bien regular el uso de los celulares porque los celulares pueden ser una herramienta didáctica muy importante pero también tienen que estar apagados en horas de clase porque si no el chico no se puede concentrar entonces ahora ¿cómo le decimos al chico? y por un lado hay una norma muy buena que dice que está prohibido el uso de celulares pero prohibido para no interrumpir la clase ahora después didácticamente se tiene que poder utilizar el celular y también tenemos que explicarles a los chicos el porqué de esa norma porque lo que más importante y uno de los contenidos más importantes que nosotros los docentes tenemos que y enseñamos a nuestros alumnos es la capacidad de autogobernarnos es la capacidad de respetarnos entre nosotros es la capacidad de autoaprender por eso se aprende si nosotros las normas por un lado las imponemos pero por el otro lado explicamos por qué imponemos esas normas ¿no? yo creo que efectivamente uno no puede sentarse a debatir y decirles bueno chicos el que quiera usar el celular úselo pero yo le explico el celular interrumpe no, miren acá no se puede usar celular a menos que decidamos en conjunto que lo vamos a usar pero les explico por qué porque si no se interrumpe la clase distrae al grupo etcétera etcétera ¿se entiende? si se entiende se entiende te pregunto esto Silvina digo ¿cómo te imaginás el futuro de la educación en la Argentina después de estos de estos 10 años los que se han bueno están conectada igualdad se han hecho escuelas digo ¿cómo te imaginás? hay nuevas universidades también digo ¿cómo te imaginás? yo te puedo decir no sé cómo va a ser yo te puedo decir cómo desearía que sea yo desearía que hayas políticas que entiendan que nosotros que desde todos los sectores hay que acompañar a los docentes acompañarlos significa ayudarlos a actualizarse pero también significa preguntarles dónde tienen más dificultades significa trabajar en el presentismo pero significa trabajar en el presentismo desde la comprensión que a veces los docentes tienen enfermedades específicas como enfermedades de la voz que hay que digamos trabajar previniendo estos problemas yo no creo en las políticas que tildan a los docentes de malos o vagos no creo en las políticas que quieren evaluar a los docentes sin mirar otras condiciones que se dan en el sistema o sea sin mirar las condiciones idilicias donde trabajan sin mirar y que le echan la culpa a veces de los males que se suceden en los niveles centrales de gobierno yo creo que tenemos que seguir trabajando en políticas por ejemplo como las que hubo ahora de construcción de 1800 escuelas creo que tienen que seguir que conectar igualdad se tiene que convertir en una política de Estado creo que tenemos que seguir pagando buenos salarios a los docentes haciendo el máximo esfuerzo en el marco obviamente de los presupuestos que existen en las distintas provincias creo que tenemos que trabajar y acompañar a los chicos con políticas tan importantes como asignación universal porque no solo las políticas sectoriales mejoran la educación nosotros tenemos que entender que necesitamos tener una buena distribución de la riqueza para que también haya igualdad de oportunidades que no solo la educación mejora la educación y que entonces políticas como la asignación universal por hijo en donde también cuando se detecten problemas de chicos que no van a la escuela se vaya a buscar a esos chicos con políticas sociales creo que tenemos que seguir fomentando programas como el plan fines creo y quiero una educación donde los chicos todos los chicos entren al primario y aprendan contenidos socialmente significativos y tengan herramientas y aprovechen esas herramientas y creo lo mismo para el secundario yo quisiera una Argentina en donde todos los chicos entran al secundario y todos los chicos se gradúen aprendiendo y disfrutando del conocimiento pero también para poder disfrutar del conocimiento esos chicos tienen que poder tener acceso a los útiles acceso a libros acceso a la tecnología creo que un gran desafío es seguir trabajando para tener internet digamos con los megas suficientes para poder trabajar didácticamente en las escuelas creo en un país de igualdad de oportunidades y en un país que cree que el esfuerzo y el mérito es lo que nos tiene que llevar a obviamente ascender socialmente pero no ascender es tener el último auto o hacerse no sé la última cirugía estética no ascender es ser más culto es disfrutar el tiempo libre con los amigos es trabajar con ganas es poder ser felices yo creo yo creo en ese país la verdad y quiero ese país y es un país distinto al que a veces nos transmiten ciertos medios donde ser culto no sirve donde sirve tener el último auto la última tele el último que realmente a veces lo mire y digo pero cómo puede ser tanta estupidez toda junta tanta tontera envasada no sé y digo y cuánta frustración y fracaso que crea porque en vez de permitir que la sociedad disfrute de la cultura están todo el tiempo buscando que la sociedad disfrute de la flacura qué sé yo de los bienes materiales inútiles y eso no nos hace mejores ni más inteligentes ¿no? y es lo que yo quisiera y eso es lo que deseo ¿no? y al mismo tiempo que ocurre eso también nos nos hablan de que todo está mal digo la doble frustración no podés tener el Audi y a la vez estás viviendo en un lugar miserable ¿no? totalmente totalmente y es tan estúpido el nivel de valores que perdón que use esta palabra un poco fuerte pero ese nivel de valores que se transmiten este vale más porque es rico y este vale menos porque es pobre pero culto y la verdad es que uno se tiene que salir de esos lugares se tiene que salir y tiene que enseñarle a los chicos a salir pero los maestros y los profesores tenemos dificultad porque luchamos contra agencias que educan que no son de escuela pero que tienen una influencia muy grande en los chicos que tienen muchas horas junto a los chicos más horas que nosotros ¿no? una de las cosas que grandes desafíos de la educación es ofrecer más horas de clase porque es muy difícil competir a veces contra la televisión o contra este ciertos medios sin tener la misma cantidad o teniendo tantas menos cantidad de horas y teniendo además que enseñar tantos otros contenidos porque ninguna de estas agencias les enseña a los chicos a pensar científicamente a pensar matemáticamente no les enseñan a entender la realidad por ejemplo esto que te contaba ¿no? la gente más baja que X piensa que hay que mirar al lado la tasa de escolar entonces tenemos que pensar bien entonces los docentes tenemos enormes pero bueno seguimos actores tantísima sociedad se vale la pena dar el esfuerzo que hacen docentes maestros profesores las maestras jardineras y el trabajo que hacen las maestras jardineras y es insuficientemente valorado ¿no? así que yo quiero ese país donde valga menos el que no tiene y valga mucho más qué leyó qué vio cómo charla qué capacidad de hablar y entender los problemas del otro tenemos un país solidario un país donde se entienda que las maestras no pueden un país que se preocupe por distribuir bien sus riquezas digo ahí en dos rengloncitos sin nombrarlo escucho de nuevo un poquito mal no decía que en dos que en dos rengloncitos no sé si lo si lo hiciste digo digo ahí a propósito o salió así lo que dijiste digo un poco le contestaste digo a lo que a Sergio Massa ¿no? digo cuando ayer largó su propuesta educativa con críticas a todo el sistema digo ahí cuando que no hay que digo que no hay que criticar a los maestros por criticarlos sino que hay que ver en el contexto que están y trabajan ¿no? si totalmente obviamente hay que garantizar y ayudar a los maestros y hay que mejorar el presentismo en las escuelas esto es un desafío pero eso se hace con los maestros no sin los maestros y si le contesté y a todos aquellos que hagan de educación sin haber mirado ninguno de los artículos que se escriben sobre los temas a un sector de hablar mal de otro de otro sector como el docente que se esfuerza todos los días le contesto a todos aquellos que evaluan a los docentes pero sin evaluarse a ellos se puede lograr una gran mejor una distancia ajusta según la CEPAM falta mucho hay que trabajar pero no se va a construir un buen sistema educativo sin los docentes como bonitas y sin que se valore el trabajo de los docentes y sin que paguen justos por pecadores ¿no? no se puede poner a todos los docentes en la misma bolsa el otro día una docente me decía me decía yo voy todos los días a clase ¿por qué dicen que falto? entonces no podemos no podemos juzgar de radio son ¿cómo te sentirías? por mal porque hay periodistas muy buenos y algunos muy malos lo que pasa es que esos algunos malos opacan la labor de muchos buenos ahora desde la política no se puede pensar así ¿no? no se puede hacer tantas de las cosas por último digo ¿qué le digo bueno has dicho muchísimas cosas digo en toda esta nota después cuando la desgravemos hay por lo menos media docena de títulos muy fuertes digo pero ¿qué le dirías al docente? al maestro le diría que que siga trabajando como lo hace que ayude como hace a cada chico que no puede aprender y que mire porque en cada chico al que le enseña él está ofreciendo la oportunidad de un gran futuro de un futuro mejor y yo quisiera contar una anécdota de lo que hizo un docente no solo ayudando a mi papá sino a toda mi familia y una docena que yo no conozco pero que todavía le agradezco lo que hizo por todos nosotros va a ser contesta anécdota pero vuelvo a contarla porque en esta docente está cada uno de nuestros docentes y está el potencial de nuestro país el abuelo de mi papá era obrero mi papá vivía en un convertillo de la ciudad de Buenos Aires y cuando terminaba la primaria en ese momento sexto grado mi abuelo le dijo que se tenía que ir a trabajar porque no existía la idea de ir a la secundaria la docente de ese último año le dijo a mi papá que por qué no iba a la secundaria la maestra le preguntó por qué no vas a la secundaria y le dijo tengo que trabajar la maestra te hizo un permiso especial para estudiar en la nocturna porque sabía que él necesitaba trabajar o sea una docente increíble te hizo un permiso especial en este lugar para estudiar en la nocturna yo te preparo para entrar al secundario y esa docente lo preparó lo llevó al colegio mi papá era secundaria se recuerda a esta maestra y siempre nos dice yo plata no les voy a dejar pero ustedes tres me van a terminar la universidad que es lo que yo no pude esa docente hizo que una familia pasara de ser obrera a clase media esa docente hizo que toda mi familia valorara el estudio esa docente hizo con sus palabras con su esfuerzo que nosotros hoy disfrutemos del buen teatro de los libros que pertenezcamos a la clase media y eso es lo que hacen todos y cada uno de los docentes cuando ayudan a los chicos en nuestro país es tan importante pero tan anónima la tarea que a veces y por eso es insuficientemente valorada pero yo quiero mandar un abrazo enorme a todos esos docentes que luchan y luchan y no cesan en la lucha porque cada uno de los chicos que están hoy en el sistema tengan esa oportunidad y por esto somos tan importantes los docentes la verdad muchísimas muchísimas gracias por la nota digo la verdad esta anécdota del final increíble le cuento a la audiencia que con quien estamos despidiendo es Silvina Vir quien está a cargo del programa Conectar Igualdad pero digo ahora cuando nos cuenta esta anécdota digo la verdad lo de la docente esa es todo un símbolo en tu familia porque tu otro el tercer hermano no lo conozco o hermana no sé qué es pero el otro es Diego Vir y la verdad digo tu viejo también debe haber estado muy orgulloso de donde han llegado ustedes cada uno de sus hijos mi abuelo era obrero mi abuelo era obrero y siempre hay que recordar de donde uno viene o sea y estoy muy orgullosa y quisiera ir al teatro a tener cualquier cosa material ridícula de las que ofrecen y de las que se supone que uno debería estar envidioso todo eso hizo esa docente por todos nosotros y todo eso hacen los docentes todos los días cuando se levantan y enseñen y están con los chicos con los más chiquitos con los más grandes cuando ayudan y entonces nosotros tenemos que ayudar a que los docentes puedan ayudar y enseñar mejor y esa es la responsabilidad de toda la sociedad de los papás estamos en algún lugar los docentes para que acompañen mejor a los chicos Silvina muchísimas gracias por la nota un verdadero gusto haberte tenido estos largos largos minutos al aire conversando acá con no es lo que parece por Radio Plus de la Plata muy buen día y que tengas un gran fin de semana y lo mejor en tu gestión un abrazo para vos Carlos y para todos tus oyentes abrazo enorme gracias gracias Gracias.